Sí, realmente, afortunadamente, en el mundo del fútbol en general, yo creo que hay una muy buena relación entre los clubes, mucho nivel corporativo, en la liga, por ejemplo, gracias a trabajar de forma conjunta, las 20, 28 de televisión y otros activos comerciales, es por lo que se ha desarrollado la competición. Entonces, aunque seamos muy rivales en la cancha, fuera de la cancha no tenemos por qué serlo. Y en concreto, en el tema medioambiental, aunque muchas veces somos nosotros los que estamos liderando con Forever Green, y somos los que solicitamos que hacer regulación conjunta y se incorporen, casi todos los clubes tienen ya programas de sostenibilidad más o menos desarrollados y la recepción siempre encantada y siempre es una gran predisposición. Y creo que eso nos ayuda, creo que nos ayuda de que por encima del fútbol, por encima de esa competencia, que es muy importante y es lo que nos da la salsa a este deporte, al final hay cosas más importantes y una de ellas es salvar el planeta, porque ese partido no lo podemos perder, si perdemos este partido, mal vamos porque no hay planes de haber, entonces estamos teniendo una gran recepción por parte de todos los clubes con los que hemos contactado y estamos encantados de que entre todos podamos ayudar a dejarle un mundo mejor a nuestros hijos. Ahí con lo pescamos libre, efectivamente, y con lo de David, de verdad que ahora mismo no estamos pensando en esa posición, tenemos dos porteros magníficos, Claudio Bravo y Ruiz Silva, más el chaval joven de la cantera, Fran Bietes, que el otro día jugó y lo hizo espectacularmente, entonces ahora mismo no era una necesidad que tengamos, el futuro de parar era lo que tenía que esperar. Y con ICO pues estamos encantados y creo que fue un gran acierto, lo que hablamos antes, la acción deportiva optó por el rendimiento, nos ha dado un gran rendimiento y estamos encantados con eso. Sí, bueno, efectivamente, yo cuando hablo de México siempre pongo el cito a Guido, porque vinimos a ficharlo aquí a la América, que es lógicamente argentino, campeón del mundo con argentino, o sea que Guido que me diga que tenemos claro que argentino, pero es una relación con el fútbol mexicano, porque Guido fue nombrado el nuevo jugador del campeonato, el último año que vino a la América de la Liga, cuando pone el mundo en su fila, por lo cual es una persona que también nos hace el Betis de conocimiento. Bien, efectivamente, le acaba el contrato en el pleno que viene, estamos en negociaciones, y como ya dije hace unos días, hay días que creo que vamos a llegar a buen puerto, porque los dos tenemos un respeto mutuo y un cariño mutuo muy importante, otros días los que veo que, bueno, que dado el nivel de Guido, pues a lo mejor le llega una opción a la que no pueda rechazar, y entonces pues no nos va a continuar con nosotros. Pero eso del mundo del fútbol, cuando tiene un gran profesional como Guido, que está dando el rendimiento que ha dado durante estos cuatro años, de forma ininterrumpida, todos los partidos a ese mismo nivel, pues es normal que tenga muchos pretendientes, y en esta competencia que es el mundo del fútbol, pues intentaremos que siga con nosotros, y si no, desearle todo lo mejor. Realmente el mercado mexicano tiene como una extensión, que es el mercado del MLS, de lo que yo ya me llaman los hispaniers, los hispanos que viven allí, muchos son mexicanos, no todos, pero muchos son mexicanos, y es otra población a la que acceder, a la que creemos que el Betis puede aportarle mucho. De hecho, hemos llegado a algún acuerdo con la cadena Hispien, que es el broadcast de la liga, pero nosotros a su vez, hacemos contenido específico del Betis, en un programa de televisión que se llama Betis Week, en el que contamos historias del Betis alíno, enfocado en este público, porque es en español, en este público hispano, que vive en Estados Unidos, y que es amante del fútbol. No, bueno, el caso de Andrés, bueno, Andrés fue un jugador, el Fiente ya estaba contratado, cuando vino el Betis, queríamos un jugador de experiencia en ese puesto, la verdad que cuando contratamos a Andrés, no pensamos que se fuera a convertir en el jugador extranjero, con más partidos en el estudio del Betis, al final creo que ya son siete años, y la verdad que estamos encantados con él. Con Diego, bueno, vivimos en un jugador de muchísimo talento, y le teníamos muchas esperanzas puestas. Es verdad que la primera temporada fue el costumado, porque fue una temporada cuando llegó el equipo y no andaba bien, esa temporada que damos el 15, y la segunda, sin embargo, la temporada siguiente, que fue la pandemia, ya se había hecho con un puesto importante en el equipo, casi siempre manda titular, pero fue cuando llegó a los Juegos Olímpicos y se lesionó en el tobillo, y eso le volvió, cuando volvió el equipo, ya perdió un poco el puesto. Creemos que Diego tiene un potencial bestial, esperamos que le vaya lo mejor posible en Tigres, la que creo que fue una pena que no rompiera en el Betis. Fichar de futuro de mexicanos, bueno, nosotros tenemos un seguimiento de la Liga Mexicana, porque creemos que hay muchísimo talento, y estaremos encantados, si se da la oportunidad, tanto de incorporar a un jugador veterano, como fue el caso de Andrés, incorporar a un jugador joven. Yo como CEO, soy mi gusta más en cooperaciones de jugadores jóvenes por aquello de la plurbaría futura, el director deportivo, muchas veces el que pretende jugar es jugadores más experimentados, porque dan rendimiento inmediato, pero ya sea un talento joven o un talento consagrado, estoy convencido que es el futuro que tenemos a más mexicanos en el Betis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!